...diversas iniciativas solidarias, entre ellas la carrera solidaria crucera, también en el coro de Manolo Guimera, y actualmente lo hace en la cuerda de segunda. ...diversas iniciativas solidarias, entre ellas la carrera solidaria, hay que empezar en este tipo de discurso por dando las gracias, las gracias de verdad, las gracias de corazón, para mí es una... ...acreditativo el concejal Pablo Otero, delegado entre otras delegaciones de asuntos sociales con él... ...aún no he escrito mi carta, no sé si me va a dar tiempo, voy a intentar que sí, antes del próximo día, fin.